Música Hola, los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. 10 alumnos de la Escuela de Taekwondo Marcelo Ríos participaron en el torneo metropolitano realizado en el Club Latense de Vicente López. En esta oportunidad, los alumnos de Maipú y Labardén, al mando del instructor Marcelo Ríos, tuvieron una excelente actuación, logrando una cosecha de 15 medallas. El domingo 28 de junio concurrimos a Vicente López, la ciudad de Buenos Aires, un torneo metropolitano muy grande, con los alumnos de la escuela de acá, de la localidad de Maipú, de Labardén, de Madriaga. Fue una delegación de 10 competidores, de los cuales trajeron 15 medallas, de los cuales son 7 primeros puestos, 4 segundos y 4 terceros. Realmente fue una experiencia muy linda y bueno, los logros estuvieron más que satisfechos, yo como instructor, ¿verdad? Sí, llevé todas las categorías, categorías infantiles, juveniles y adultos, de los cuales los que compitieron fueron Yantal Masanti como adultos, Nicolás Choíno, Miguel Marcaida, de acá de Maipú, estuvieron también Zapata, Emiliano, Mauricio Rocha, estuvo Ailén Cabrera. Este fue un campeonato metropolitano de los que se denomina grande, teniendo como objetivo principal este año el sudamericano de Brasil, este se lo tomó como uno de los torneos más grandes y casi prueba final para aquellos que quieran llegar bien a Brasil. Por lo tanto, el nivel fue muy bueno y yo apunté directamente a eso también, a llevar un torneo bueno, competitivo, para que los chicos sepan dónde están parados y en qué situación nos encontramos para el próximo sudamericano. Y las expectativas están avaladas por los resultados, gracias a Dios estamos bien, esto nos da muestra de que no tenemos nada que envidiarle a nadie, que estamos en buen nivel técnico, gracias a Dios estamos de la mano de Eduardo Villanueva, que es uno de los mejores, entonces ya está, los resultados van por sí mismos. Hoy en día nos encontramos con este torneo, ya te digo, como el más importante, después tenemos en agosto un torneo en Chascomús, pero sin perder el objetivo que es el sudamericano, que es el 19 de agosto estaríamos saliendo, así que en realidad tomamos este como el torneo más importante. Después sí, quedan torneos durante el año, pero ya son torneos más chicos, de los cuales también iremos a participar, pero en sí el objetivo era este, a lo que apuntamos fue a este, para lo que los chicos estuvieron entrenando, era acá en Buenos Aires y eso es lo que nos sirvió para saber cómo estábamos. También quería agradecer mucho también a la Secretaría de Deporte, quería agradecer a los padres que confiaron en nosotros y nos permitieron llevar, realmente fue una experiencia linda, fueron muchos chicos nuevos a participar en este torneo y bueno, nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes a las 19.30 acá en el Club Independiente y a las 20.45 en el Club Jorge Newry con los adultos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. Se desarrolló una reunión para aclarar la problemática del faltante de recetarios de la obra social PAMI en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. El objetivo del encuentro era aclarar el problema surgido días atrás con la faltante de recetarios y cambiar el modo de administración de los mismos que se continuarán entregando en los cabs barriales, cuyo único prestador es el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne. Yo, por los registros que tengo, Gladys, en el mes pasado, recibimos 1.650 recetas. ¿El mes pasado? En junio. ¿En junio? En junio, sí, es lo que yo tengo acá. Pero a ver, porque esto se dispara a través de que faltan recetas. Y seguramente, ¿por qué? Hay un problema de estacionalidad, como dijo Marta. Seguramente, todo el mundo, como si fuera un dólar, trata de juntar, porque tiene dinero después de falte. Entonces, hay que tener una sobredemanda, 6.000, porque hay una sobredemanda. Y también hay que entender que la organización PAMI tiene que controlar esta emisión, porque si no, también no hay costo que aguante de otra. Entonces, hay una cuestión acá que hay que observar de por qué a nosotros, en la salita, y a ustedes también seguramente en PAMI, y en la municipalidad, andan muchos de ustedes buscando recetas. Es como si se ha generado una sobredemanda, y evidentemente acá hay una cuestión para ver, y es lo que ha disparado esta reunión. El sistema de receta electrónica no es compatible con la receta verde, solamente para un caso de excepcionalidad, cuando el sistema se caiga. En aquellos lugares donde ya está la receta electrónica, digamos, por ejemplo, en el caso particular de Mar del Plata, que hay más de 300 y pico de médicos de cabecera, todos tienen receta electrónica. Todos los que tengan receta electrónica, trabajan con la receta electrónica, y solamente se les entregan dos talonarios por médico de cabecera, para domicilio, o cuando exista una circunstancia, digamos, muy particular, que se caiga el sistema. Con lo cual, si usted me dice, si pueden convivir, sí, no, porque en realidad, cuando tienen receta electrónica, tienen que hacer receta electrónica. Y a ver, hay una cuestión que tiene que quedar clara, digamos, y hay que sacarla del medio, porque me parece que es una preocupación que está dando vuelta, y me parece que nadie la está contestando. Digamos, no les van a faltar recetas. ¿Eh? No, no, pero digo, porque está dando vuelta, digamos, como que va a pasar. A ver, nosotros tenemos que poner de acuerdo para que no falten las recetas. Está bien, por eso les digo, no van a faltar las recetas. Está claro, ya sean electrónicas, ya sean verdes. Digo, saquemos ese tema del medio, saquemos esa preocupación, porque si no siempre va a estar dando vuelta. Digo, eso por un lado. Segundo, digo, también es importante aclarar algunos temas que me parece que también están dando vuelta y que son simplemente, miren lo que les digo, simplemente de comunicación. La receta electrónica es una cuestión que viene y que va a ser el futuro, que va a ser presente, pero va a ser el futuro. Digo, la receta electrónica se va a imponer en todos lados, ¿por qué? Mayor control, es más sencillo, implica menos errores, implica menos errores en la prescripción, menos errores en la autorización, es más sencillo, permite postdatar la receta. Y ustedes todos los meses tienen que ir a buscar la receta. Con la receta electrónica se hace la receta hoy y tiene la receta. Para el mes que viene y para el otro mes. Digo, las ventajas son abismales frente a la receta verde. Acá, en la municipalidad, en el municipio de Maipú, el primer nivel de atención, los médicos de cabecera, están a cargo del hospital. Del hospital. Digo, déjenme seguir la idea. Del hospital, ¿no? No de los médicos individualmente. No de los médicos individualmente. ¿No? Frente a la imposibilidad de contratar directamente con los profesionales, el hospital hizo una decisión política. Digo, me parece que, y aparte me parece que es acertada, yo la comparto. Aquello que lo privado no asume, está a lo público para eso. Me parece que es espectacular eso. Asumió el primer nivel de atención. ¿Con qué? Con los CAPS. Esa es la situación hoy. Hoy los CAPS, digamos, por una decisión de las autoridades municipales, asuman el primer nivel de atención. Hay una resolución en la cual PAMI nos dice, ustedes tienen que prestar esta, hacer estas prestaciones de acuerdo a esta resolución. Cuando se lee esta resolución, hay muchos puntos que nosotros aclaramos a PAMI, de que nosotros no vamos a poder cumplir porque no estamos en condiciones. Por ejemplo, si nosotros aceptamos que un médico de cabecera, el fulanito de tal, doctor Robal, doctor Agudio, va a aparecer en el carnet, por allí se puede interpretar, en la resolución dice también que nosotros nos tenemos que hacer cargo de las visitas a domicilio, de las visitas a los geriátricos. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta. ¿No tenemos las condiciones para nosotros que ese médico de cabecera, que va a ser prestador en los CAPS, para las recetas, o para la asistencia de usted por consultorio externo, esté también, vaya a los geriátricos o vaya a su domicilio? Lo dejamos en claro acá. O sea, cuando nosotros asumimos el ofrecimiento de prestar nuestros servicios a PAMI en el primer nivel como médico de cabecera, nosotros se los aclaramos muy bien, que había cosas que nosotros no íbamos a poder cumplir. ¿Me entienden? Lo que pasa es que esto después quedó así un poco a la deriva también, y no se terminó realmente de, digamos, de consolidar todo esto. Por eso para mí me parecía bien que el doctor Arreguerena esté en esta reunión para poder aclarar estos puntos y que ustedes también estén sabiendo. El municipio no se puede comprometer a hacer cosas que realmente no puede tampoco. ¿Me entienden? O sea, es necesario. Son 1.800 afiliados que tienen que atender cuatro médicos de cabecera. Nosotros teníamos que proponer cuatro médicos para que pueda generarse la receta electrónica. Pero el tema está cuando se interpreta de que los cuatro médicos que vamos a colocar nosotros van a ser perseguidos, perdónenme por el perseguido, al ser médicos de cabecera de tal afiliado, entonces van a ir a verlo a su domicilio, a su consultorio, y no es así la... Acá tiene que quedar bien en claro que los médicos que nosotros propongamos van a atender solamente en los CACs, en los CACs, o en el hospital, pero de ninguna manera van a atenderlos en su consultorio y que de allí no surja ningún problema, porque si acá aparece el doctor Robaldo y me fui a ver a su consultorio y no me atendió, que quede bien en claro que esto no es para el consultorio, porque el doctor también tiene que hacer defensa de sus intereses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, y ojalá que sean felices. El sábado 4 de julio se presentará en el ciclo Maipú en concierto 2015 Mariano Otero. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. La cita está programada a partir de las 21 y 30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.